Bueno, primero, ahora estamos en una fase muy crítica porque tenemos un problema, pero en realidad no tenemos la solución, no tenemos vacuna ni tratamiento. Si el problema es la transmisión y la transmisión es a través de las personas y el turismo es esencialmente el movimiento de personas en un territorio o a través de los territorios, pues claro que hay un problema específico para la movilidad de las personas. Y entre tanto, mientras no tengamos la vacuna y el tratamiento, tenemos que buscar un mecanismo, si posible en Europa, a nivel europeo, que nos dé unos protocolos, como digo, si es posible, comunes, que garanticen que esa movilidad de personas se pueda hacer con seguridad, que la gente no arriesgue su vida al moverse, al hacer turismo, al irse a estudiar o irse a trabajar a otro país. Bueno, yo creo que hay que evitar hacer especulaciones de ese tipo porque no ayuda demasiado a los ciudadanos. A las personas, a los trabajadores y a las empresas españolas que trabajan en este sector tan importante que es el turismo, no les ayuda nada que estemos haciendo especulaciones constantemente sobre si se da por perdido esta semana, este mes o esta temporada. Creo que lo más útil ahora es que trabajemos todos como estamos trabajando, un gobierno con otros gobiernos, instituciones europeas, comunidades autónomas con el gobierno para arbitrar también y para poner en común todas las ideas que puedan surgir, empresas que están también trabajando. Yo, en estos últimos días, estoy hablando con numerosas empresas que tienen enormes intereses muy internacionalizadas o que están muy presentes en el sector turístico español o en el sector turístico de otros países. No olvidemos que nuestras empresas están en este sector, en los cuatro rincones de este planeta, para buscar, entre todos, en un ejercicio público-privado, buscar soluciones concretas.